Hola, hola, espero que se encuentren muy bien. Hoy vamos a hablar acerca de si es seguro lo que comes. ¿Se ha puesto a pensar en eso? En si nosotros mantenemos los alimentos en temperaturas apropiadas. ¿Sabían ustedes que la temperatura ambiente no es una temperatura apropiada para conservar los alimentos? ¿Por qué? Porque resulta que la temperatura entre los 5 grados centígrados y los 60 grados es una temperatura en peligro. ¿Qué significa que ahí crece la mayoría de los microorganismos que nos pueden enfermar? Pues sí, esa es la realidad. Por eso es que la conservación de los alimentos se tiene que dar a menor de 5 grados centígrados y superior a los 60 grados centígrados. De ahí de que la refrigeración o la congelación se da. La refrigeración entre los 0 y los 5, la congelación menor a los 5 y pues cuando cocinamos tiene que ser a lo mayor de 60 grados centígrados. Entonces vamos a hablar un poquito de recomendaciones para mantener nuestros alimentos a temperaturas seguras. Primera recomendación, no deje los alimentos cocinados a temperatura ambiente más de 2 horas. ¿Qué es lo que nosotros hacemos en nuestra casa? Cocinamos los frijoles, el arroz en la mañana y los dejamos hasta la noche a temperatura ambiente. La recomendación ideal es cocinar, los ensayamos en bandejas, los dejamos enfriar y de una vez refrigeramos. ¿Ok? Recordemos no meter a la refri caliente los alimentos. Ok, refrigére lo antes posible los alimentos cocinados. Preferiblemente pasarlo lo más antes posible debajo de los 5 grados centígrados. No guarde alimentos por mucho tiempo en la refrigeradora. Lo ideal son 3 días. Más de 3 días no es recomendable. De igual, no más de 3 horas fuera de la refri, no más de 3 días en la refrigeradora y no más de 3 meses en el congelador. Se llama la regla de los 3. ¿Ok? No 3 horas fuera, no 3 días en la refri, no 3 meses en el congelador. No descongele los alimentos a temperatura ambiente. Esa práctica en que sacamos la carne del congelador y la ponemos afuera y la dejamos ahí desde la noche anterior o desde la mañana hasta en la tarde la carne o los frijoles o lo que tengamos congelado para poderlo utilizar no es correcto. Entonces, ¿cuál es la manera correcta de descongelar? Bueno, directamente en el microondas, en algunos casos si nos gusta o si no nos gusta, podemos utilizar, ya sea que la huchamos a la olla directamente y la cocinamos. Si vamos a hacer una sopa de carne o una sopa de pollo, podemos cocinar directamente en la olla. Ya, podemos hacerlo en la refrigeración, la bajamos del congelador, la ponemos en la refri y pues ahí ya la carne o el producto se va a ir descongelando. Es importante tomar en cuenta que una vez que nosotros descongelamos un producto, definitivamente no lo podemos volver a congelar. Por lo consiguiente, la recomendación siempre va a ser que si congelamos, hay que congelar ¿cómo? De manera porcionada, de tal forma que tengamos que gastarlo todo. ¿Ok? Anteriormente les dije que no podemos introducir en la refrigeradora nada caliente. ¿Por qué? Porque si la refri está entre 0 y 5 grados centígrados, significa que ahí ya no tenemos una temperatura de peligro. Pero si por ejemplo yo hice el arrocito, lo eché en una tacita y lo metí caliente en la refri, eso significa que la temperatura de la refri se me va a aumentar. Entonces, todos esos alimentos los voy a poner en temperatura de peligro. Entonces, es importante que yo hago el arroz, lo pongo en una taza lo más extendida posible, la enfrío lo más rápido posible y de una vez la refrigero. Una vez que yo la refrigero, ya ese arroz tiene que refrigerarse a una temperatura que no sea de temperatura de peligro. De acuerdo, entonces, recordemos que sí es importante mantener los alimentos fuera de temperatura de los 5 a los 60 grados o de la temperatura ambiente. De igual manera, si cocinamos un montón de frijoles o frijoles semanales o para varios días en nuestra casa, también congelemos por porciones y vamos utilizando poco a poco en nuestra casa para evitar que el tener los alimentos a temperaturas que no vayan a ser apropiadas. Y asegurémonos así de que los alimentos vayan a ser seguros y así nuestra familia no se vaya a enfermar por lo que come. Y eso sería todo por hoy, nos vemos la próxima semana. ¡Gracias!